Perdónenme la palabra haters, pero Kimberly Loaiza les cayó el ocio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Uriel Alonso y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo estás? Le cae a la boca a todos sus haters porque dicen que no canta ni en la regadera. Vamos a reaccionar a este video para dar nuestra opinión. ¿Y por qué no? Pues para ver qué tan bonito o qué tan mal canta. Comencemos con la video reacción. Empezando el video ya me impresionó. No con su peluca de Nicki Minaj. A ver, sigamos con la video reacción. Enamorarme. Kim Loaiza. Ambos aceptamos algo pasajero. ¿Oila? ¿No que no canta? Sin decir te amo, tampoco te quiero. ¡Oila! Ya nos impresionó con esta primer frase. Ambos aceptamos algo pasajero. Sin decir te amo y tampoco te quiero. ¿Qué, qué, qué, qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Kim? A ver, sigamos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Cambio todo muy ligero. Disculpa si te sorprendí. Yo quiero enamorarme. ¿Oila? Cada día conquistarte más a ti. Seguro que esta canción va dedicada a Juan de Dios Pantoja. Ya, ya me di cuenta, Kim. Ya me di cuenta. ¿Oila? ¿Oila? Kimberly Loaiza canta muy bien. ¿Quién dijera que tiene ese don muy escondido? Kimberly. Espero y muy pronto nos saque más canciones porque la verdad sí canta muy bien. ¿Quién dijo que no? ¡Oila! Ah, mira, eso se ve bien padre. Kimberly Loaiza se ve muy bonita en este video. Muy, muy bonita. Como siempre, obviamente. Kimberly Loaiza anda combinando conmigo con el fondo. Nada más que el de ella es rosa con negro, el mío es blanco con negro. De Zebra. Andamos bien combinados, Kimberly. Oye, acá con ritmito más rapeadito. Está pegajosa, Kimberly, ¿eh? Algo pasajero. ¿Oila? Ya hasta me sé la letra. Esas tomas de color neón están chidas. Mirad, con las joyas también. No se le queda atrás a Juan de Dios Pantoja. Padre. En la toma de muchos colores. Está muy colorido su video. Está con muy buena producción. ¿Quién te viera, Kimberly? Hay billete, hay billete. Y a darme siempre a tu lado. Era el cabello de Rapunzel. Me siento tan fuerte junto a ti. Junto a ti. Kimberlí. ¿Quién dijo que Kimberly no cantaba? La boca les cayó. ¿Quién dijo que Kimberly no cantaba? ¿Quién dijo que Kimberly no cantaba? Los cantores de Juan de Dios Pantoja. Es buena, es bueno, es bueno. Space Music. Ahí se ve bien bonita. De gatuela. ¿Qué les puedo decir? Kimberly Loaiza te la rifaste. Perdónenme la palabra, haters. Pero Kimberly Loaiza les cayó el hocico. En pocas palabras. ¿Quién dijo que Kimberly Loaiza no sabía cantar? Pues, ¿qué les puedo decir? Kimberly Loaiza les cayaste la boca a todos tus haters. La verdad es que tu video está muy padre. Tiene muy buena producción. Se ve luego que hay billete, Kimberly. Hay billete. Pues, ¿qué más puedo decir? Canta súper bien. Todos tus outfits están muy, muy, muy bonitos. Los maquillajes. Todo se ve muy, muy bonito Kimberly Loaiza. Me gustó mucho cómo canta. Me gustan las locaciones donde fue grabado. Como que fue grabado en puro set. No le metió así como que producción en los lugares en los que fue grabado. Pero muy, muy bien. La letra, la letra está muy padre. Le mete acá un medio rapeadito en algunos pedazos. Y pues, está muy, muy chido. La verdad a mí me gustó bastante. Espero que siga subiendo muchas, muchas más canciones. Para que después nos haga una gira. Que venga San Luis Potosí. ¿Por qué no? A diferentes ciudades. A Ciudad de México. A Monterrey. A todos los lugares para ir a poder escuchar sus canciones. Y pues nada. A mí me gustó mucho su video. Espero sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y pues espero que también les haya gustado mi video reacción. La verdad me encantó. Me encantó mucho el video. Aplausos Kimberly. Aplausos. Y bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse a mi canal. Regalarme un like. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Y los espero en un siguiente video. Bye amigos. Aplausos. Aplausos. ¡Suscríbete!